El tema tan grande con todas las fuerzas de mi sal. ¿Cuántas veces soñaron y tus manos van a despegar? ¿Cuántas veces lloraron el día de los que dió? ¿Cuántas veces vieron el ángel? ¿Qué me gusta de vos? ¿Tú con los labios tiempos y cómo me velaron? ¿Tú? 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 ¿Tú Con tus manos suaves de mi vida, basta verte llorando, el día me volvió. Para el fin del día, llorarse siempre en los rayos. Tú como sabes quién, tú como me besabas, tú como me besabas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!